Hace tiempo me encontré con una narración que contaba que en una aldea de alguna etnia africana, cuando un miembro de la comunidad cometía un error grave, se le ponía al centro de un gran círculo en donde el resto de los habitantes le recordaba, no el delito cometido, sino aquellas cualidades que le habían hecho pertenecer a esa comunidad. No había insultos ni reclamos, solo le recordaban sus virtudes. Y recordé este ejemplo porque me he dado cuenta que en ocasiones abusamos del uso de la culpa. La culpa es un regulador de la conducta social, una forma para reconocer que hemos causado daño. Sirve para darnos cuenta de las consecuencias de nuestras acciones. Pero la culpa también es una forma de control sobre las personas y sus conductas. Hasta hace no muchos lustros, en numerosos países occidentales, la virginidad era una condición para que una mujer pudiera casarse de blanco como símbolo de su dignidad y pureza. ¿Y qué pasaba con las que no llegaban? Pues eran desterradas del hogar, se les acusaba de haber manchado el apellido familiar. Y lo peor, sus hijos o hijas recibían calificativos como bastardos o ilegítimos, por decirlo menos. Hoy, una madre soltera puede sentir orgullo de su maternidad sin culpa y hasta verse beneficiada por programas sociales. El divorcio es otro ejemplo. Las mujeres eran señaladas por no haber sabido mantener unido su hogar. Ellas siempre eran las culpables de todo. Entre otras cosas, la culpa no deja tomar decisiones importantes y muchas personas llegan a la vejez padeciendo una pareja violenta, una relación tóxica. Han soportado maltratos y vejaciones en nombre de lo que ellas identifican como amor. La culpa también controla, manipula. Por eso, muchas personas no logran poner límites a pesar del daño a su propia salud y a su estabilidad emocional. Quizás si recuerdas tus cualidades y talentos, quizás si te das el tiempo para analizar tus culpas, las verdaderas y las creadas, quizás puedas valorarte en esta etapa de tu vida y decidir modificar tu relación con las situaciones y las personas que no contribuyen a tu bienestar. La madurez y la vejez son tiempos de soluciones.